Te la toco de primera Y que la agarras Cada jugada que sueño se hace realidad O pareciera algo casual Aunque pongas la barrera Yo te la mando a guardar Toda la vida es un baile y te pueden bailar Aunque no quieras Lo verás en una casa Dando la vuelta Subiendo el latido De esta vibración Caño, taquito, chilena y tablón El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Y si me pinta la cara Hoy no me voy a chicar Cuando me muerda la pena No voy a llorar Se ha terminado El festival En un picado cualquiera Mi alma se echa a rodar Este es el juego que siento Y no pienso parar Yo pongo el cuerpo Hasta el final En una cancha Bueno, pa' Dando la vuelta Manica me doy Subiendo el latido De esta vibración Tú en el jueguito Y toma para el gol El fuego sagrado De mi corazón Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Cuadro que siga toda tu vida Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Toco y me voy La camiseta es como un dios Toco y me voy No importa cuál sea el color Gobierno de mi corazón Gracias por ver el video.